En el barrio Alameda Real, habitantes del sector en asocio con la Junta Comunal, adelantan gestiones para resolver el conflicto que lleva entre 5 a 6 años por las construcciones que se adelantan en una franca del sector y la cual, según los ciudadanos del lugar, esto es zona verde. Así hablaron dos ciudadanos. Esto es una zona verde del barrio Alameda Real. Nosotros lindamos con ellos, tenemos tres escrituras, donde todas, cuando el señor Carlos Martínez Reyes las hizo, los linderos quedaron lindando con terrenos de Alameda Real, que aquí tengo un plano donde estaban los de las escrituras, y después se perdió el plano de planeación, hicieron otro, y ahora entonces resulta que es Pedro Fermín de Vargas, pero las escrituras de nosotros nunca dicen lindando con terrenos de Pedro Fermín de Vargas, es de terrenos de Alameda Real, y la legalidad es que esos terrenos son de Alameda Real. Yo llevo aquí 20 años viviendo, y en los 20 años sé que sí esos terrenos son de Alameda Real, y ahorita resultaron de dueños otra vuelta el señor que los había vendido, con un señor llamado Robinson, que es el que está construyendo aquí esto. Relató Buenahora Jaimes que el año pasado estuvieron las autoridades, pero no quedó nada concreto para resolver el problema de litigio por la propiedad, pese a que intervino la policía y planeación. Vino planeación, y hicieron un video, y donde hicieron esta casa aquí en una calle, que están haciendo un tapón de la calle, no nos están dejando continuidad de calle, cuando esto, no están dejando una calle también de ni de 5 metros, y yo creo que una calle debe ser de más amplitud, porque para partir, hacer la curva para pasar a esa calle, no cabe un carro grande, llega y le pega a la otra casa. El otro ciudadano amplió la información del caso. Vinieron y demarcaron unos lotes, el ingeniero Robinson Duarte, por autorización del señor don Carlos, que decía que eso es de él, pero supuestamente esto es de la urbanización Alameda, o sea, aquí hay unas fotos donde figura la cerca, que esto era de Alameda, entonces ellos ahora como urbanizaron, entonces vieron que los lotes, les hervían a ellos y se adueñaron de los lotes. ¿Qué esperan hacer ustedes ahora? Pues nosotros, como comunidad y como todo, tratar de que no nos vayan a quitar los lotes, porque eso es para un polideportivo, eso estaba diseñado para un polideportivo, que nos hace mucha falta aquí para el barrio. Por su parte, el titular de planeación explicó acerca de los procedimientos que tiene la administración, en los casos donde se construyen viviendas. En casos en que estén adquiriendo casas, predios en propiedad horizontal, le exijan al constructor, dentro de las obras de urbanismo, entregar las vías totalmente pavimentadas, con sus respectivas acometidas hidráulicas, ya sean de tipo sanitario, de tipo potable, y acometidas eléctricas y de gas. Todo este tipo de infraestructura, es la exigencia que debe hacer un comprador, en el momento de recibir un predio, es mejor dicho, exigirlo muchísimo antes de firmar una escritura con un constructor. Porque, ¿qué es lo que se está viendo actualmente en San Gil? Que la gente y los barrios quieren donarle predios al municipio, o que el municipio los reciba, ya sean zonas verdes, o ya sean vías, pero la normatividad tiene prohibido que la administración reciba una vía destapada, o una zona verde que no está realmente arreglada, podada, delimitada con un cerramiento, si es el caso. El funcionario anunció que enviará una comisión técnica para verificar el caso de las denuncias de los ciudadanos del barrio Alameda Real. ¿Por qué se puede elaborar la información técnica? ¿Por qué se puede elaborar el tema del colegio, porque es la terminación técnica que se puede elaborar? Gracias.